Hugo José Rosado Gutiérrez falleció con la ilusión de comprarle una vivienda a su mamá Liliana Patricia y mejorarle la calidad de vida. A diario ejecutaba trabajos de albañilería y otros oficios con el fin de conseguir recursos y llevarlos a casa. Él terminó el bachillerato y él estaba acá en la casa. Si había trabajo, él sí iba a trabajar. A los 24 años se había convertido en el soporte de su familia, ejemplo de lucha para su hermano de 14. Ese don de servicio lo motivó a que la noche del martes 12 de noviembre corriera a auxiliar a dos vecinos que eran víctimas de un atraco a mano armada en el barrio Los Fundadores de Valledupar. Y ya hicieron lo que hicieron, se iban. Es cuando salió el muchacho de allá para acá, eh ladrón y huevo y tal, entonces tipo, ya como si había montado en la moto, se bajó en la moto y así por aquí le disparó. Hugo Rosado Gutiérrez increpó a los dos delincuentes que a bordo de una motocicleta y provistos de armas de fuego despojaban de un celular a una de sus víctimas. El joven los alertó de su presencia y cogió una piedra para lanzárselas. Uno de los ladrones rápidamente se fundó un arma de fuego, le apuntó y le disparó. Yo estaba parada ahí en la ventana y él estaba sentado en la terraza, la verdad no había luz. Y yo cuando volto a mirar ya veo dos hombres que se bajan de la moto, un señor estaba ahí afuera con el celular, un vecino ahí, él como que presenció que lo estaban atracando y él se para, coge una piedra y él le dice, hey, a lo que él le dijo, hey, el muchacho volteó y enseguida le disparó. El proyectil se alojó en el abdomen de Hugo Rosado Gutiérrez y causó lesiones en órganos vitales. De inmediato se desplomó ante la mirada de los vecinos y familiares, quienes lo levantaron y subieron en una motocicleta con destino a la clínica Santa Isabel de Valledupar. Como los amigos acá, se ya lo recogieron de ahí y se lo llevaron para la clínica. El recorrido, aunque fue rápido, no bastó. A Hugo Rosado Gutiérrez le dejó de latir el corazón antes de quedar a disposición de los galenos. Nadie me espera esto. Yo lo único que digo es que lo que uno quiere es que haya más vigilancia. Su mamá Liliana Patricia, tíos, demás familiares y amigos, aún no comprendían lo sucedido. Sin embargo, empezaron a contribuir con las investigaciones que adelantaba el CTI de la Fiscalía. Indicaron algunos datos relevantes, como la ubicación de una cámara de seguridad a pocos metros del sitio. Aunque al momento de los hechos no había energía eléctrica en el lugar, las autoridades avanzan en las labores de vecindario y recolección de evidencias para identificar y solicitar la captura de los dos ladrones que le arrebataron la vida a Hugo Rosado.